Bienvenidos sean todos a este nuevo video de este RCPs llamado TAM El que no sepa cual es, por aquí arribita les dejaré un link para que vayan a ver el video o una tarjetica O la miniatura del video que hice anteriormente sobre este RCPs Los links están abajo en la descripción totalmente libre de publicidad para que te descargues el juego En este video les voy a enseñar literalmente todo lo que tiene este juego Ya que pues en el video que subí anteriormente es viejito Y han implementado bastantes actualizaciones y cosas nuevas adentro de este juego Empecemos con los Teleports Los Teleports, bueno aquí tenemos uno que se llama Instance Teleports Y que pasa, que cuando le damos ahí el Teleport nos deja directamente en este cuarto Y simplemente tendríamos que darle a Right Table Y acá hay como una especie de instancias por decirlo así Un cuarto para ti solito para matar a los monstruos que tengan por aquí desbloqueados Yo voy por Nehendra Así que si ustedes quieren avanzar al siguiente cuarto simplemente le dan un click Y aquí les dice requiere 500 de estos de Nehendra A lo que mates 500 de estos vas a poder entrar en el siguiente cuarto y así sucesivamente Pero es un cuarto para ti solito Y así sucesivamente desbloqueando todos los cuartos para que puedan entrar y matar a todos los voces que hay aquí El siguiente es Right Lobby Ok, no sé qué pasa si le damos Ah, está pronto, están haciéndolo literalmente Están programando este nuevo Teleport Pero aquí tenemos los Teleports para YouTube Sony Ok, para los Teleports YouTubers Aquí está, el Teleport para los YouTubers Y más nada, ¿no? No se puede hacer más nada aquí Bien, acá en la home tenemos a la tienda Al TP Que por ahora está desactivado Lo están reparando también Aquí tenemos la tienda Eh, perdón, el banco Bastante importante el banco Bastante good Esta cosita de aquí que es Recipe Machine Simplemente es para crear pociones, ¿ok? Si ustedes le dan, por ejemplo, potión mortal Tenemos que tener estos ingredientes para poder hacer esto Acá más arribita tenemos estos buff tótem Simplemente cuando le damos nos va a regenerar como que un buff O una, pues, un buff invisible Con la que podemos, eh, pues tener más boost, ¿no? Parezco idiota hablando así A ver, más acá abajo en la home tenemos aquí a la izquierda Este altar donde podemos rezar los huesos Y también podemos cambiarnos de prior, ¿ok? Simplemente debemos acercarnos lo más que podamos Switch prior y nos cambia el prior, ¿ok? Aquí nos cambió este prior Nos volvemos a cambiar Y así sucesivamente Tiene varios libros de prior interesantes Acá más abajito Eh, tenemos a este amigo de aquí que se llama Bui Custo Cus Consumables Aquí simplemente es para comprar comida y etc Muchas cosas más Upgrade Machine ¿Ok? Esto es importante ¿Por qué es importante? Bueno, porque si necesites Si tienes tokens rojos Y tienes Weapon Stone ¿Verdad? Que eso se consigue en una tienda que olvidé pasar ahorita Pero ahorita la vemos Pues, por ejemplo Le quiero mejorar esto Tienes esta arma Se llama Tiran Hammer Y quieres mejorarlo Y quieres mejorarlo Atiran Hammer U Tienes necesitan 150k de Blood Tokens Y Weapon Stone Y le da Sub Break Por ejemplo, yo tengo upgradeado algunas cosas Tengo a Gumon Bots U Y los Agumon Globes U Y me funcionan de maravilla La verdad Ah, mira Aquí al lado justamente está un zombie bailando Que le damos upgrade token shop Y aquí venden los tokens Por ejemplo, mira Este vale Este vale YouCurrent Close Upgrade Token ¿Ok? Necesitamos un simplemente Upgrade Token Esto que está aquí También viene siendo la instancia Instancia O sea, el teleport directo Para venir a la instancia ¿Ok? A ver Esta amiga de aquí Que está como que bailando Que se ve bastante bien Necesitamos darle donator shop Y esto tiene una tienda de donador Cada vez que donas el juego Vas a poder obtener puntos Y estos puntos Puedes comprar con ellos Estas cosas Como por ejemplo También tenemos armadura Accesorios Y mis calenius Que la verdad Son bastante interesantes Estas cajas Acá tenemos el bote manager Si nosotros le damos rage Aquí podemos ver Que podemos comprar Un abón de 10 dólares Simplemente con 120 bote points ¿Y cómo se consiguen los bote? ¿Cómo se consiguen los bote points? Simplemente votando por el juego Colocamos en el chat 2.2 bote Y él nos va a estar Redireccionando directamente A la página de votar Este es valor Para los group Ironman Si ustedes quieren hacerse Una group Ironman Aquí Este es amigo Este es el amigo para hablar Y les da items también Bien, ahora les voy a enseñar Esta T que se ve por aquí Esta T es importante Si nosotros le damos Teleports Acá vamos a encontrar También una serie de teleports Pero más bonitos Por ejemplo Acá tenemos El blurite Centaur Que nos da Estas cajas Estas armaduras Con el control pegado Y el mouse arriba De la ropa Podemos ver Las estadísticas Así que para que Tenga en cuenta Acá tenemos voces Que también son buenos Por ejemplo Tenemos al witcher Y tiene ropa Bastante cool Simplemente pues Necesitamos ir a matarlo Y necesitamos Pero eso si Cada boss Tiene su requerimiento Ok Por ejemplo Si nosotros queremos matar A este Necesitamos matar 5 mil white bears Ok Así que hay que buscar A los white bears Que me supongo Que están Pues bien lejos Y así sucesivamente Hasta llegar hasta El final boss Que se llama Final boss Y necesitamos Pues ninguna Ninguna Requerimiento Pero necesitamos Matar a todos Estos de aquí Para poder matar A este final boss Ok También está Black Goku Que pues bueno Necesitamos 25 mil Yasuda Y están aquí Yasuda Necesitamos 25 mil Y luego Para matar a Yasuda Necesitamos 15 mil Fasula Y Fasula Está aquí O sea Me entienden Va bajando Conforme va bajando Va bajando también Los requerimientos Y cada uno de estos Dejan una armadura Espectacular Miren esta Tiene 7 millones De daño En todo O sea What the fuck Y el final boss Bueno ni se diga Tiene una armadura Que tiene 28 millones De daño Tiene 28 millones De daño Todo What the fuck Bien mis amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Los que han jugado Tarn En el video Que subí Pasado Ya pueden venir A jugar de nuevo Está activo Y tiene bastante Buenas actualizaciones Ok Está bastante cool Mira mi ropa Está más o menos bacana Y bueno muchachos Los espero acá Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!